Y muy importante la música de Francisco Cagruas. Ya él escribió un tema de tres minutos. Está escribiendo muchos otros temas, el tema de Viviana, el tema de Estefanía, el tema de las Trece Fieras, el tema de la violencia, el tema de Zamora, el tema de Guzmán Blanco. Son temas que él está componiendo actualmente y que irá desarrollando musicalmente a medida que le vayamos dando la duración de cada una de las escenas. Lo primero que quiero destacar sobre la creación de la música para esta película es el hecho de que ha sido creada estrictamente en sincronismo con la imagen. Lo cual hace que el director también que va a ejecutar a la música tenga que recurrir a la visualización de la imagen para poder dirigir la música. porque hay muchos puntos de sincronismo que tienen que coincidir exactamente con la imagen. Esto es un hecho, vamos a decir, bastante único. Hasta ahora que yo tenga conocimiento no se ha hecho música con orquesta en sincronismo con la imagen. La orquesta sinfónica de Lara recibió con gran estima la escogencia para ser la orquesta que hiciera la grabación de la banda sonora de la película Zamora. La cual ha sido realmente un descubrimiento porque para nosotros fue bien importante cuando empezamos a leer la música empezar a descubrir la película a través de la música. También me hicieron llegar una serie de pequeños fragmentos de la película, de imágenes para conocer cómo iba la sincronía entre la música que íbamos a grabar y las imágenes. Es primera vez que en Venezuela se hace una música que va directamente con la imagen. Es decir, que tenemos que hacer una sincronía perfecta con lo que sucede en la imagen y eso es bien difícil hacerlo. La orquesta lo ha asumido realmente con mucho cariño como un reto de darle esa dimensión sonora. Porque consideramos que la música dentro del cine es como la esencia del sentimiento. Lo que no se puede decir a través de la música, lo que no se puede decir, perdón, a través de las palabras, lo que no se puede decir a través de las imágenes, está presente en la sonoridad. Y como la música no se oye solamente a través de los oídos, sino a través de la piel, entonces hay una gran fuerza telúrica dentro de todo esto, del tema de esa mora, las batallas y las peleas, que realmente conmueven desde el punto de vista sonoro. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una especie de hilo conductor y lo noté desde el primer momento que era la campana, el sonido de la campana. Es un poco como el sonido del destino que va a terminar en un hecho trágico, como realmente termina la vida de Zamora. Pero aparte de eso, él se mueve en una especie de sentimientos entre la guerra y el amor, que son, vamos a decir, los dos sentimientos más extremos. Zamora como general y prósor, de todo ese momento histórico importantísimo de la Federación, genera un gran choque y ese movimiento telúrico está dentro de la música. Esa presencia de los redoblantes, esa presencia de la muerte en el sentido trágico de la pelea, de la confrontación. Pero por otro lado también están los momentos de ternura y están los momentos del encuentro con él mismo y de los encuentros con su pareja, el amor. Y todo eso está claramente definido en la banda sonora que escribió el maestro Tauru. Guato, Guato es el nombre de la compañía, está haciendo unos trabajos digitales que son muy lentos y demoran mucho, algunos dos meses, algunos se van a demorar tres meses. Hay unos programas digitales que ya se están usando desde hace muchos años en el cine universal. Estos programas permiten que tú tengas 500 personas, 500 caballos y veas 5.000 caballos. El efecto probablemente el más complicado es la batalla de Santa Inés. Y entonces aquí es donde entra la parte de los actores digitales. Se creó una masa, aquí tenemos aproximadamente 1.500 personas. Podemos ver que cada actor, hay actores que tienen gorras, hay actores que no tienen gorras, hay pequeñas variaciones en el cuerpo, hay altos, pequeños, gordos, flacos. Lo que hicimos fue montarlos en el plano. Entonces tenemos la parte de actores reales, tenemos la parte de actores digitales. Aquí, como les estaba enseñando el caballo antes, aquí está la primera fila de caballos, digamos, marchando hacia cámara. Que serían en este plano. Se filmó en la villa en croma un pedazo de un barco. Yo con ese pedazo de barco y referencias, terminé el barco completo, le puse velas y todo el casco. Y se texturizó y todo eso. La cámara que se filmó en la villa se sigue el movimiento para hacer el match con el barco real con el barco 3D. Hay una línea verde que se ve, un cuadrito verde en un pedazo del barco. Es la parte que se filmó. Todo lo demás es generado de manera digital. O sea, muchas cosas que se tuvieron que hacer una vez que el departamento de 3D ya tenía todos los modelos listos, había que aplicarle entonces el movimiento a esos personajes. Tenemos un sistema de captura de movimiento. Es como una filmación, digamos, porque hay cámaras por todos lados. O sea, hay un círculo de cámaras alrededor del objetivo y el actor se mueve, actúa, haciendo las mismas acciones, caminando, corriendo, parado estático, simulando cabalgar un caballo. Lo único que no lo están filmando con carne y hueso, sino que se está calculando el movimiento de sus acciones para después utilizarlo en el proceso 3D. Este es el escapulario que lo va a salvar de toitica las balas, niño Ezequiel. Póngaselo. Y no se lo quite nunca. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.